Seguimos con más contigo en directo esta tarde de martes, 1 de marzo, son las 4 de la tarde con 23 minutos, perdónenme, ahí sí, me estoy poniendo, con esto nos contactamos adentro, sigue por eso. Vamos a saludar a esta hora a nuestra segunda invitada, es Paulina Astroza y es abogada, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Ya te vemos ahí en pantalla, Paulina, gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Y primero que todo partir con un análisis de la situación que ves en los últimos minutos. Hay muchas noticias dando vueltas, ya las vamos a ir desmenuzando, entre ellas las medidas que han adoptado otros países, pero partamos con este convoy. Lo conversábamos con nuestro compañero Daniel Matamala al inicio del programa, que esto también es una guerra comunicacional hoy en día. De hecho, gran parte de los registros a los que hemos tenido acceso provienen de plataformas como TikTok, por ejemplo. 64 kilómetros de milicia rusa. ¿Cómo analizas esto? Y si es que efectivamente esto podría pasar a mayores con una ofensiva, ¿hacia quién? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Gusto saludarte. Mira, tú tienes toda la razón que estamos ante una guerra. Mucho de las comunicaciones, no solamente para informarnos, sino también el uso que se le da como propaganda, tanto por parte de Rusia como por parte de Occidente. Hay que tener mucho cuidado con la información, con las imágenes que nos llegan, revisarlas, revisar las fuentes, porque hay mucho de propaganda también. ¿Qué va a pasar? La verdad es que esa es una gran pregunta que no me atrevo ni siquiera a contestarla, porque hasta hace un par de días atrás, casi todos los analistas dábamos por sentado que los rusos iban a tomarse Kiev o Kiev, y que, por lo tanto, íbamos a tener justamente una situación en la que ya Zelensky quizás estaría afuera, muerto o arrestado. Sin embargo, no es así. Y como tú dices, la vorágine de información es tal que yo a ese, no sé, voy a lavarme los dientes, vuelvo y han pasado miles de cosas y uno no se alcanza a mantener siempre en la actualidad. Pero lo que estamos viviendo, desde mi perspectiva, es un hecho histórico que va a tener consecuencias en el sistema internacional, más allá de solo la relación Ucrania-Rusia. Mira, vamos a revisar primero que todo una noticia que hoy día dio vuelta al mundo, que tiene que ver con una periodista que en plena conferencia, en cara a Boris Johnson de Gran Bretaña, no sé si tuviste oportunidad de verla, pero revisémosla todos juntos y luego lo comentamos también. La retuiteé, sí. Claro, lo alcance de esto, aquí está. Porque ustedes están lots..., porque Nato no está dispuesto a defendernos, porque Nato no está gorrita contra la guerra de la guerra. Está, pero ya está apareciendo y son niños de los ucranianos que están ahí, tomando la tira. Yo veo que mis familiares, mis familiares, mis familiares están diciendo que estamos llorando. No se lloramos, ¿por qué lloramos? Esto es lo que está pasando, mis ministros. Bueno, ahí está la respuesta que es sensata, pero también es parte de lo que todos sabemos. Esto, como bien lo decíamos, no hay mucha estrategia comunicacional. La OTAN ha demostrado su poderío con muchas restricciones económicas, diezmar, disminuir a Rusia en eso, asfixiarla económicamente, pero de igual manera, gran parte del occidente del mundo entero dice, bueno, y eso nada más, no van a involucrarse en esto. Y Boris Johnson lo deja muy claro, le dice, te estoy escuchando, pero en el fondo no hay mucho más que podamos hacer y al parecer el rol de la OTAN queda circunscrito a esto, a lo que ya hemos visto. A ver, primero, no es la OTAN la que ha estado adoptando las medidas económicas. Han sido los estados, fundamentalmente, de la Unión Europea y Estados Unidos, pero no es la OTAN. La OTAN no tiene facultades para adoptar este tipo de medidas. Pero se entiende que son los líderes de la OTAN. Me refiero a que, probablemente, todos como miembros de la OTAN, no es que cada uno adopte medidas por separado. Imagino que aquí hay una serie de conversaciones diplomáticas por debajo que nosotros no conocemos y que se van apoyando también cuando se dictan estas medidas, ¿o me equivoco? No necesariamente, porque recuerda la retirada de Afganistán, en el cual la intervención era de la OTAN y fue Estados Unidos quien decidió retirarse de Afganistán sin consultarlo con sus socios y fue una salida totalmente descoordinada y fue, no me gusta usar esta palabra por razones obvias, pero fue desastrosa la salida. Por lo tanto, no necesariamente hay coordinación. Por eso te digo, no es la OTAN la que tiene la capacidad para adoptar estas medidas. Son los estados miembros de la OTAN quienes han adoptado las decisiones de reforzar militarmente las fronteras. Eso sí. Pero las otras medidas económicas que se han ido adoptando, las sanciones las han adoptado los países de la Unión Europea, la Unión Europea, dependiendo de las competencias, los países miembros de la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, pero también otros países. Entonces, hay que separar quién hace qué en este juego que tú señalas que efectivamente hay una ofensiva económica, financiera, mediática muy grande. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron las declaraciones de esta periodista? ¿Estás de acuerdo con ella? No, no estoy de acuerdo con ella en que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial. Aquí hay un enfrentamiento armado entre Ucrania y Rusia. Hay que ser bien claros en eso. Quienes están en el campo de batalla son los ucranianos en contra de los rusos. Y por donde sí le encuentro la razón, pero la respuesta es jurídica, política y que a ella no le va a gustar, pero es la realidad. Y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado lo que es la OTAN y cómo funcionan las relaciones internacionales. Porque ella se queja de que quienes están defendiendo son los soldados ucranianos, que no están los franceses, que no están los canadienses, no están los estadounidenses, no están los alemanes. Por cierto, y nunca estuvo en la estrategia de la OTAN el que estuvieran en el terreno. Es que ahí sí me imagino que la escalada de violencia es imparable cuando se meten los otros países, ¿no? Es que ese es el tema. Y ahí viene la disociación nuclear, porque si tú enfrentas a un soldado estadounidense con un soldado ruso y muere uno de ellos, es una escalada que puede llegar a un enfrentamiento nuclear. Lo más cerca que se estuvo de eso fue en octubre de 1962 con la crisis de los misiles, donde casi se estuvo ante la Tercera Guerra Mundial. Y ante el desastre que implica una guerra nuclear, que implica la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada, así se llama, eso significaba sencillamente el término del mundo. Entonces, ante ese riesgo, en aquella oportunidad se negoció políticamente en secreto y se llegó a una salida política. Por eso que yo no estoy de acuerdo, yo comprendo, me pongo en el lugar de ella, yo entiendo la impotencia, la frustración que sienten los ucranianos, porque en el fondo, y Biden se los dijo, o sea, Biden también le dijo nosotros nos vamos a ir a terreno, porque además como Ucrania no es parte del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, no existe el artículo quinto para aplicación de Ucrania, en el cual es como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, es decir, atacan a uno, es como que los atacan a todos, y por lo tanto todos pueden defenderse en conjunto, como lo autoriza la Carta de las Naciones Unidas. No es parte, y por lo tanto no lo van a hacer. Lo que van a hacer y es lo que están haciendo es dotarlos de armamento para resistir lo que significa una fuerza desproporcionada por parte de los rusos en comparación con lo que tiene Ucrania. Respecto a lo que hemos visto hoy, este convoy, la destrucción de la antena de la televisión pública, que evidentemente el trasfondo de esto es que lo que hace es que impide que los ucranianos, en Kiev particularmente, creo que nos decía hace poquito Carlos Mena, que logra llegar a Polonia, se puedan comunicar entre ellos, digamos. ¿Es una estrategia que están utilizando para tratar de agotar todos los medios antes de atacar? ¿O crees que eso no se está dando? Porque probablemente podría ser parte del diálogo de las negociaciones ¿O crees que no obedece a eso y que el ataque se puede concretar en cualquier minuto? Yo creo que el ataque está siempre presente como una alternativa, va a depender de distintos factores si es que Vladimir Putin definitivamente ordena el asalto final hacia la capital de Kiev o si es que no lo ordena. Pero esos son otros factores los que influyen. Yo creo que todo esto que se está haciendo es algo muy importante que ocurre hoy día que las comunicaciones son muy importantes. El WhatsApp todo esto que no existía en la Guerra Fría evidentemente todo lo que son las comunicaciones satelitales WhatsApp, Telegram, Signal u otras formas de comunicación obviamente da una posibilidad que las personas puedan coordinarse. Por otro lado además Zelensky ha utilizado las redes sociales muy en su favor. Ha logrado llegar a contactarse con todos los líderes europeos con Estados Unidos hoy día de un discurso en el Parlamento Europeo donde fue ovacionado además permite contactarse directamente con la población ucraniana levantarles la moral es decir el atacar medios de comunicación es una estrategia hoy día en estas guerras que se llaman híbridas que no necesariamente los ataques son armados los ataques son bombas sino que también tiene mucho que ver con otras formas de cómo se está dando la guerra y evidentemente el tema de las comunicaciones es fundamental hoy día en este mundo tan interconectado ahora recuerda también que ¿cómo se llama el dueño de los autos eléctricos? Elon Musk ¿de Tesla? Elon Musk él ya puso a disposición de los ucranianos el satélite para que tengan internet y tengan internet y puedan tener acceso a información porque es muy importante la información y respecto al apoyo te lo pregunto sin saber el apoyo monetario ¿sirve de algo? esa señal ahora Francia anuncia que iba a donar 300 millones de euros para Ucrania pero en medio de una guerra no hay provisión de ningún tipo no hay proveedores que puedan traer cosas ¿sirve eso? es una señal de que